Siempre de atrás, ¿se arrancamos ganando? No, no, señor. Esta canción nos dio la copa, nos dio la última copa. El grito que te abraza en el último menú. Uruguay nomás, venga ese abrazo. ¡Uruguay nomás! Ahí está, Facu. Vamos arriba, Facu. Vamos arriba, vengan con la camiseta de Japón para acercarlo a los japoneses. Tomá, japonés. El éxodo celeste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay gente. Te están lloreando, Montelongo. ¿Un japonés negro? Pará, pará, que quiero escuchar. Ahí estoy bien, ahí estoy bien. Estoy escuchando a Montecarlo a sus órdenes ahí, está bien. Bueno, 20.000 uruguayos. El éxodo uruguayo, 20.000 uruguayos. A ver allá el partido, vamos arriba. Vamos, Uruguay, vamos. Bien metida. Todo el mundo allá en los ónibus, en todo. Hay una crisis bárbara, 20.000 uruguayos viajaron. Van en auto, van en ónibus. Bueno, el gobierno, una buena noticia, el gobierno autorizó el uso de la cadena nacional de televisión a la rañaga para que explique el plebiscito ese de vivir sin miedo. Al fin, una buena para el guapo, ¿no? Está bien, está muy bien. Al fin, una buena para el guapo. Le dejaron hacer la cadena en la televisión. Al fin, voy a ser conductor de televisión. Tiembla, Coco Echagüe. Y voy practicando. Buenos días, principesa. A ver, a ver ese besito. Ya se aprovechaba. Ya se aprovechaba. Ay, ¿cuál era esta? ¿En qué lugar iba? ¿Vieron la última encuesta de ayer? Acá en Telemundo, ¿la vieron? Ay, Sartori. Ay, mamá querida. Entre los blancos, mirá. Primero, la calle en su registro más bajo desde que arrancó. La calle en Pau está pidiéndole ahora. Y si vos no se puede adelantar una semana a las elecciones. En los blancos, mirá. Cuquito, 38. Voy a tener que empezar a hallar la bandera. No hay caso. Sartori, 26. Opa. El guapo, 18. Y ya el guapo dijo que igual no le preocupa porque la plata no vota. No vota, pero llega a votar. Guapo, la plata. Bueno, después en los colorados, Talvi, 50. Y Sanguinetti, 40. Lo pasó por 10 puntos. No lo pasó. ¿Eh? ¿No viste cómo estaba Talvi festejando después eso? Y ya lo ve. Y ya lo ve. Es para el ceja que lo mira por TV. Y ya lo ve. Disculpen que te doy un poquito ronco, ¿eh? Pero es que agarre la guitarra. ¿Sanguinetti qué dijo de las encuestas? ¿Cómo? ¿Sanguinetti qué dijo de las encuestas? Sanguinetti, digo, las encuestas son apenas una muestra y luego la realidad se ve en las urnas. Y vamos a ganar las elecciones porque somos el partido de un pedo. Qué crack. Qué genio. Esto es importante, muchachos. Por favor, pongan atención, chiquilinas. ¿Qué? Cuca, vos que hoy te viniste, pero divina. Ay, gracias. Disfrazada de media, nunca había visto. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bueno! Fue el cholo que me dijo, fue el cholo. Fue el cholo, te juro que fue el cholo. ¿En serio, cholo? Muy de vos. No, no es por dar un nombre, pero fue el cholo que me dijo. No, no es por nada de cholo. Jodela la Cuca que vino disfrazada de media y a Lucía que vino disfrazada de la familia Ingalls. De Bubalú, mi nombre. Disfrazada de Bubalú. Esto es importante, perdónen la broma, pero el consumo de pescado en Uruguay es la mitad de lo recomendado. Sí, sí, a no ser en el caso del pato que cada vez va incrementando más el consumo. Los uruguayos comen menos pescado de lo que se recomienda, cosa que va en contra de la tendencia mudada que da cuenta de un incremento de este consumo. Se aconsejan 20 kilos por persona por año. Y en nuestro país se consumen, ¿sabe cuánto? Nueve. ¿Y saben por qué? Hay un estudio que buscó las causas de por qué se comen menos pescado. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué los uruguayos comen menos pescado? Sí, claro. No, los voy a dejar con la espina. ¡Ah! Muy bueno, vamos. Excelente. Excelente. No lo vieron venir el chiste, ¿eh? ¿Eh? Mordieron el anzuelo, ¿eh? ¡Qué? ¡Qué? El chiste gastronómico. No, perdón, 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 perdón. No, como vos cuentas chistes, ¿viste? Yo me voy, yo me meto en tu terreno también. Ahora voy a hacer una tortilla papa acá. Yo cuento lo mío. Vos contas lo tuyo y no me meto. Bien, no, tranquila. Yo con Catita no me meto ni loco, ¿sabes lo que es? Debe ser bravísima. Así como la ves vos. Ojo. Alerta roja. Usar smartphones. ¿Saben lo que es smartphone, camarógrafos? Sí. ¿Saben lo que es smartphone, camarógrafos? Es un teléfono inteligente. ¡Oh! ¿Eh? Que tiene internet y todo tiene. Internet. Alerta roja. Usar smartphone puede hacerte crecer un cuerno. ¡Oh! Investigadores australianos. Afirman que el uso... Que el uso... Muchachos, es un tema serio. Investigadores australianos afirman que el uso frecuente de smartphones ha provocado un cambio en la forma del cráneo del ser humano. Porque vos estás siempre así y antes no estabas. Se trata de un hueso en forma de pico, es verdad esto, que se forma, dado el peso de la cabeza así, y se forma un hueso, el cuerpo mismo lo forma, llamado protuberancia occipital externa. Aparece en la parte posterior de la cabeza y un poco encima del cuello. Es fuerte. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. No, Pato, tampoco quieras justificar los cuernos tuyos que vienen de la época del tango 2 los tuyos. Tampoco me cajes smartphone que... Los tuyos son de la época del tapita, cuando tenía tapita. El star-tac. Del vivir radiomensaje son los cuernos tuyos, Pato. No me metás. No me metás. Embargo que es de la época del teléfono con rueditas. Del telegrama colacionado, Pato. Venían por telediscado las guampatullas, Pato. Bueno, perdón, perdón. Pato, perdón, amigo, perdón. Pobre Pato. No es solo vos. Hay otros compañeros también que tienen cuernos y nadie le dice nada. Como el caso de Guise, como el caso del compañero acá, como el caso de Cholo. Este, cuando se iba a Río con Alonso. Este, de esa época. De esa época. De esa época. Este, así quedó. Este, bueno. Y Efe Monte también, también tiene el... ¿Yo? ¿Por qué sigue teniendo protuberancia? No, no, yo no, porque yo sí... Después le explico. Este, Marenita sabe. Escándalo, escándalo por maestra que baila reggaetón caliente en acto del Día del Padre. La maestra del Día del Padre se pone a bailar reggaetón en una escuela en México. En el video publicado en Facebook, se aprecia como la profesora vestida únicamente con un baby doll transparente baila el tema sin pijama de Becky G. Se llama Becky G. Becky G. Becky G. Frente a los sorprendidos espectadores. No. Era el Día del Padre en la escuela, el baby doll dice, voy a hacer un regalo para el Día del Padre. Ay, yo no te puedo traer. Y arrancó. Escucha, pero es que eso es un regalo para... Al fin, un buen regalo para el Día del Padre, no eso que te traen tus hijos, ¿viste? Eso como... Los maritos. Ay, mirá, papá, te traje un portalápice. Ay, ¿qué más? Y es el coso del medio, el papel higiénico, con un pedazo, con vela, lo decoran con vela todo charreteado, te le ponen un lápice ahí y vos le decís, qué lindo, nene, qué lindo. Y estás mirando el chacho basura, ¿viste? Para cuando se da vuelta, te voy a ir a los pies. Ay, no, no diga eso. ¿Dónde pongo esto? Siempre juntando mugre este botín. ¿No te voy a ir con el tarro ese decorado con vela? Un enchastre, mijo, un enchastre. Bueno, lo multan por rascarse la cara mientras maneja. ¿Cómo? Es en China, sí. Sí, lo rascan, claro, en la foto, en las cámaras, todo eso, no hay duda que la inteligencia artificial le ha recorrido un largo camino en los últimos años. Pero aparentemente todavía no está lo suficientemente avanzada como para distinguir entre alguien que se rasca y que usa un teléfono. Las cámaras, que te multan, lo captaron al tipo, se fue a rascar y lo sacan, la foto es justo como que está así. Y está la foto ahí. Pero claro, no tiene un teléfono, pero la foto está así. Entonces ahí, que no lo vean acá eso, porque te ponen, viste que acá te multan por cualquier cosa, te ponen, incorporan enseguida, ¡ay, te multo por rascarte, te multo por rascarte el higo! ¡No! Si te multaran por rascarse el higo, acá estaríamos todos en problema. ¡No, vos, qué juicio! Mirá, mientras no multen por exceso de facha, estoy tranquilo. ¡Ah! Tomá para vos y tu tira que doy.